Avances son noticias titulares nacionales UNICEF califica de excelente la labor que realiza la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala La Municipalidad de Guatemala lleva salud preventiva a los vecinos de la ciudad Transmetro, Corredor Central, beneficia a miles de usuarios Internacionales Inicia cierre de operaciones gradual del gobierno de Estados Unidos Deportes Guatemala se coronó campeona centroamericana y del Caribe de esgrima Nacionales Christian Skug, representante regional de UNICEF, se refirió a la excelencia en la labor que realiza la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala Dirigida por Patricia de Arzú Estuvimos con nosotros al director de UNICEF regional en Guatemala Él está muy interesado obviamente en la niñez y esto es un jardín infantil en la zona 7 donde le mostramos nuestro programa además del jardín infantil el programa con tus hijos cumple Estoy muy contento de ver un ambiente tan amigo a los niños donde los niños pueden crecer pueden aprender aprender no solamente los niños pero los padres también de cómo cuidar cómo asegurar un desarrollo de sus de sus niños es un modelo de UNICEF y yo creo ver cómo cómo podemos replicar en otros otros sitios otros 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 ciudades es un modelo entonces esto muestra mi apreciación de lo que lo que hace doña Patricia y todo el equipo todo el MUNI que asegura este ambiente para los niños La Municipalidad de Guatemala a través de la Dirección de Salud y Bienestar Municipal tienen como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de los vecinos Es por ello que se realizan en diferentes barrios y colonias jornadas médicas que consisten en revisiones rutinarias así como otras más especializadas Los vecinos que requieren de algún tratamiento son remitidas a las clínicas del programa ubicadas en la avenida Centroamérica de la zona 1 a la par del jardín municipal Santa Isabel El denominado corredor central es el eje de Transmetro que conecta las zonas 4 y 9 con el centro de la ciudad Este beneficia diariamente a 30 mil usuarios transportándolos de manera eficiente desde la zona 1 hasta el boulevard Liberación ¿Sabías que? Actualmente hay un millón de vehículos circulando en la ciudad Diariamente se suman 225 más Lo que equivale a 6 mil 750 mensuales Y 81 mil anuales No viajes solo Comparte tu vehículo Evitemos el exceso vehicular No viajes solo Municipalidad de Guatemala Cumple Internacionales En Estados Unidos inició el año fiscal y no hubo acuerdo en el Congreso sobre los cambios hechos por la Cámara al proyecto de reforma al sistema de salud Obamacare Y esto prácticamente sentenció el cierre del gobierno Así inició el cierre gradual de operaciones en medio de incertidumbre sobre cómo los congresistas conseguirán resolver sus diferencias Y aprobar un plan de gasto público que permita el funcionamiento gubernamental Es la primera vez que el gobierno cierra desde 1996 Guatemala se corona campeona en Centroamericanos y del Caribe de Esgrima Gracias a la exitosa participación de la delegación guatemalteca que participó en el campeonato centroamericano y del Caribe de Esgrima que se llevó a cabo a finales del mes pasado en la sala de armas Jorge de la Rosa de la Federación Nacional de Esgrima El presidente Álvaro Arzú viajó este día al municipio de San José del Golfo para informar a la población que ya pueden utilizar el puente que se encuentra en la carretera que une esta población con la ciudad capital Durante su estancia el mandatario compartió con la población el júbilo que generó la entrega del proyecto que significa más oportunidades de comercio para esta comunidad La obra tuvo un costo de 1.841.000 quetzales provenientes de los impuestos que tributan los guatemaltecos Y viene a resolver el problema de comunicación que vivían los habitantes de San José del Golfo Ya que anteriormente tenían que cruzar el río por un puente de hamaca que no era seguro Estado del Tiempo Avances, solo noticias